Casi ya como 3 o 4 años que no la canta Pero es un clásico Un clásico, perdón ¿A qué cosa los pido ustedes no van a A dar la letra de esta canción? ¿Se te llaman? ¿A qué cosa los pido ustedes no van a A dar la letra de esta canción? ¿A qué cosa los pido ustedes no van a Te extraño ¿Cómo los árboles se extraen en el odio? En esas noches que no han conocido el sueño No me imaginas amor como vos te extraño Te extraño Y en cada paso que siento solitaria Cada momento estoy viviendo a diario Estoy muriendo amor como te extraño Te extraño Cuando ahora comienzan colores Con tus virtudes Con todos tus errores Por lo que creamos ser Te extraño ¡Bravo! 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 ¡Bravo!